El tema del IPC, como les dije yo, tiene una situación de que se cambia el año base cuando hay una modificación en los hábitos de consumo y como consecuencia la canasta básica, que es la que sirve de base para poderlo calcular, tiene una variación y puede ser que se deje de consumir ciertos bienes o y se consuman otros bienes. Entonces lo que hay que ver es a dónde se va el ingreso de las personas, ¿verdad? Para eso entonces se genera un nuevo IPC, pero a la hora de generarse un nuevo IPC, la tasa de inflación que se traía se va perdiendo. Y a veces también a nosotros nos interesa calcular o tener información de un período determinado que está entre dos años base diferentes, pero no es el año base del cálculo del IPC anterior al del IPC actual. Por ejemplo, que tuviéramos, quisiéramos sacar nosotros datos de antes del 2010 y datos del 2000, de a partir del 2010. Entonces la base del IPC en Guatemala antes del 2010 era el año 2000, pero de repente a ustedes no les interesa llegar hasta el 2000, sino que ustedes quieren trabajar, por ejemplo, el año del 2006 para acá, para el 2018, por ejemplo. Entonces ahí tienen que hacer un procedimiento de empalme. Entonces el procedimiento de empalme se realiza para determinar el deterioro real de los salarios, ya que el cambio que se opera de un año base a otro deja sin información o disminuye el tema de la inflación. Lo que sin duda no va a justificar el hecho de que la inflación haya seguido dándose. Y esto se hace principalmente por el tema salarial, para conocer el deterioro aproximado que han sufrido los salarios y la consistencia de las políticas de aumento que se han adoptado una empresa determinada o un grupo de empresas. Para su cálculo se debe conocer la serie de un IPC para poder hacer el cálculo del empalme con relación al otro. Entonces, para poderlo realizar, tómenle una fotografía a este cuadro que está en pantalla, que es el que nos va a servir. Con base en este cuadro lo que nos están pidiendo a nosotros es que calculemos el empalme del índice de precios al consumidor del periodo 2003 al 2019. Y que a partir de ese empalme, encontrando un nuevo índice de con base 2013, nosotros podamos realizar todas las operaciones que hemos visto. Que es el cálculo de la tasa de inflación, la inflación acumulada, el poder adquisitivo, el cálculo de el salario real, el salario indexado, el deterioro salarial y el porcentaje de deterioro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un cuadro como este. Aquí, si ustedes se dan cuenta, vamos a colocar primero el IPC base 2016, que es el que nosotros conocemos. Y luego, a partir de ese, tenemos nosotros que calcular el IPC de el año 2013. Pero para esto hay muchas formas de hacerlo. Vamos nosotros a partir de hacerlo a través de una tasa de inflación. Perdón, una tasa de crecimiento. Para sacar la tasa de crecimiento, vamos a utilizar la fórmula año estudiado dividido año anterior, menos uno. Entonces, como el año 2016 no tiene un dato real, que esta es la serie que tenemos que conocer para poder hacer la, la, en este caso, una proyección decreciente, entonces vamos a sacar la primera tasa de crecimiento. Y esta tasa de crecimiento sería igual a 166.5 dividido dentro de 100. Y a ese resultado le restamos 1, y nos queda como valor 6. Aquí le estoy calculando en total 6 decimales, pero pudiera ser que quedáramos que la tasa se calcula sobre 4. Luego, para sacar la segunda tasa, voy a dividir, vaya haciéndolo conmigo, por favor, en su cuadro. Si quiere le doy tiempo, voy a hacer un rayado así, y comienza usted a trabajar. Bueno, como está usando hojas cuadrículas, solo ponga los títulos y calcule las columnas de acuerdo a la cantidad de celdas, de cuadritos que va a dejar de la hoja. Bueno, entonces la segunda tasa sería 199.5 dividido dentro de 166.5, y a ese resultado le resto 1 y me da 0.1981.90. Luego saco la tercera tasa que es 222.3 dividido 199.5 menos 1, y me queda como resultado 0.114.285. Como he adoptado un procedimiento que lo que me va a buscar es encontrar el crecimiento promedio, entonces para eso yo voy a sumar los tres valores y eso me da 0.9774.75. Compruebelo, por favor, con la calculadora. Sume 0.665 más 0.1981.90 más 0.114.285. Eso le da 0.9774. Pero ¿cuántas observaciones tiene usted? Tres. Entonces divide dentro de tres y le da 0.3258.25. que para dejarla en cuatro decimales, aproximamos el 8, perdón, el 5 aproxima al 2, queda en 3, no aproxima, el 8 aproxima a 6, y entonces vamos a trabajarlo como que si fuera 32.60. Ya con esa tasa entonces yo voy a hacer un procedimiento un tanto similar al que hice para calcular el nuevo IPC. Para calcular ese IPC, el IPC del año 2015, yo voy a multiplicar 100 por la tasa, y la tasa es de 0.326. Eso me queda Eso me queda 32.6. Pero como ese es un año anterior, en lugar de hacerlo crecer, lo voy a hacer decrecer. ¿Y cómo lo hago decrecer? Voy a hacer resto a 100 el valor que me dio, que es 32.6. Entonces, el valor que me queda es 37.399. Lick, perdón, perdón, ahí ya me perdí. Aquí, es que aquí hay un valor que lo puse, los que lo hice en Excel le puse mal, pero, espérame, lo voy a ir corrigiendo con ustedes. Mire pues, aquí le va a dar, cuando usted le resta el 100, usando este valor que tenemos, multiplica usted 100 por .326. Eso le da 32.6 y se lo resta al 100. Si lo restamos de 100, independientemente del signo, nos va a quedar 67.4, ¿verdad? Sí. ¿Así es? Sí, Lick. Sí, así me quedó. Sí, así me quedó 67.4. Ahora venimos, y a ese 67.4. Lick, disculpe, fíjese que a mí se me fue al internet y tuve que volver a ingresar. Ya me perdí la clase, fíjese. Tal vez cuando usted termine de dar la clase, me regalé. Voy a multiplicar siempre por la tasa que es de 32.6 y me queda 21.9724. Que, a la hora de restarlo de 67.4, nos queda 45.4, 42.6. Y vamos a quitar, bueno, dejémoslo, nos queda 45.4,2, 76. ¿Eso les vio? Sí, Lick. Va. Lick, disculpe, yo me perdí con el de cómo sacó el del 2014. El del 2014, lo que hice fue, como voy haciendo decrecer el valor del IPC, al 67.4, a este valor que estoy marcando ahorita, lo multipliqué por la tasa, y el valor que me dio, a ese, en lugar de sumárselo, porque la estoy haciendo decrecer, la resté. Entonces, si usted le saca, a 67.4, le saca el punto, voy a quitar aquí uno, para que usted no se haga confundir, que este cero no está. Yo aproximé a 2, porque un cero a la izquierda no hace nada, por punto 32.60, y entonces le da, 21.9724, y a ese, lo resta de 67.4, y le queda 45.4276. ¿Me entendió ahora ya? Sí, a ver, muy bien. Luego, volvemos a hacer lo mismo, punto 32.60, y nos da 14.893976, que he restado, que al restarlo de 45.4276, queda 3600, vamos a arreglarlo aquí, 618, ya no le voy a poner más, para que, bueno, entonces aquí, este es el IPC calculado, miren, si usted lo quiere, le voy a agregar a este tres ceros, de todos modos a la izquierda, no nos hacen nada, para que todos queden con cuatro valores. ya teniendo esto, entonces, yo voy a calcular, porque el IPC, en, 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 conceptualmente, es 100, ¿verdad? entonces, yo voy a, voy a calcular ahora, la tasa de crecimiento, que se da, entre cada uno, de estos tres calculados, de estos tres, y, el último, con relación a 100, para eso, aplico la misma fórmula, tengo, 45, .4276, dividido, dentro de 30, .6182, y eso me da, menos uno, eso me da, 30, perdón, 40, .483667, 67, 9, 6, 41, entonces, como lo quiero dejar, con cinco decimales, entonces, aproximo, el 9, aproxima al 7, a 8, el 7, aproxima, al 6, a 7, entonces, me queda, 43, para tenerlo, con cuatro decimales, 43, 37, paso al segundo, y digo, 67, .40, aquí, que es lo que encontré, que de este a este, creció en un 40 y pico, ahora voy a calcular, cuánto creció, de este a este, y entonces, comienzo, 7, .400, dividido, entre, 45, .4276, y eso me da, el mismo dato, entonces, quiere decir que, yo voy a venir, y, voy a dejar, 48, 37, ahora, tengo que ver, el crecimiento, entre este, y el, y el, el primer IPC, calculado, que es 100, entonces, lo que hago, es, 100, dividido, entre, 67, .4, menos 1, y me vuelve a quedar, la misma cantidad, ya con esto, entonces, yo procedo, aquí, creo una columna especial, para que ustedes, ven, recuérdense, que el IPC, es un porcentaje, por eso, por fórmula, tiene que, es la sumatoria, del precio nuevo, por la cantidad inicial, dividido, la sumatoria, del precio, inicial, por la cantidad inicial, y todo ese resultado, lo multiplican, por 100, entonces, yo voy a multiplicar, por 100, los valores calculados, y los valores reales, para esto, ah, y le voy a dejar, un solo decimal, porque es lo que me pide, el IPC, que sea un solo decimal, entonces, en este, cuare, si lo multiplico por 100, me queda, 48.37, pero como solo necesito, un decimal, el 7, lleva, el 3, a 4, entonces, pongo, 48.4, luego, lo mismo con este, me queda, 48.4, aquí, 48.4, aquí, 66.5, aquí, 19.81, el 1, lo aproxima, queda, 19.8, aquí, 11.42, 85, el 8, puede aproximar al 2, pero el 2, lo aproxima al 4, al 5, se queda igual, 11.4, y entonces, fíjese, pues, aquí es donde viene, ya el empalme, por definición, el IPC, del año base, es 100, entonces, yo le voy a sumar, todos estos crecimientos, porcentuales, para generar, mi nuevo IPC, y entonces, digo, 100, más 48.4, 148.4, más 48.4, 196.4, vaya haciéndolo, en su calculadora, porque, la idea es, la práctica, con usted, para que, en este examen, que venga, usted logre sacar, un excelente punteo, y por qué no decir, sacar, los 40 puntos, de la zona, o, lo que nos permitan, que quede ese valor, si nos dejan, que nosotros, eh, podamos, darles a ustedes, puntos, por los laboratorios, si suma el otro, entonces, le da, 196.8, más 48, más 48.4, le va a dar, 245.2, más 66.5, 311.7, más 19.8, le va a dar, 331.5, más 11.4, le da, 342.9, mire, aquí usted generó, otra serie, que, si usted quiere comprobarla, es superior a esta, y como consecuencia, el poder adquisitivo, de la nueva serie, va a ser menor, que es lo que usted está buscando, aquí usted lo que hizo, con esta proyección, fue jalar, la inflación, que desconocía, de estos tres, y trasladarla, a ese nuevo cálculo, ¿me entendió, o tiene alguna duda? Vamos a pasar, a, hacer, todas las operaciones, que ya conocemos, en primer lugar, sacamos la tasa de inflación, luego sacamos, la inflación acumulada, luego sacamos, el poder adquisitivo, luego colocamos, los salarios, que se nos dio, en la diapositiva, que les dije, que le tomaran, la foto, que era la que le servía, de base, sacamos, el salario real, y sobre la base, del salario real, ya sacamos, el salario indexado, y eso nos permite, determinar, el deterioro, ya con el deterioro, salarial, calculamos, el porcentaje, y, no lo estamos, llevando a nivel, de porcentaje, lo estamos dejando, como número absoluto, pero si ustedes, lo quieren hacer, solo lo multiplican, por 100, y tendrán el valor, si se dan cuenta, para el año, 2016, sobre la base, del 2013, el deterioro, el porcentaje, de deterioro, es de un 70%, ¿cómo comprobamos, si eso es cierto? Bueno, le sumamos, uno, a ese valor, y lo multiplicamos, por, o sea, que nos quedaría, 1.74712, en el deterioro, salarial, trabajen todos los decimales, por favor, y, ese lo multiplicamos, por, el salario nominal, que es donde dice, salario 2013, y ese salario nominal, que es de, 3650, punto 1, nos da, 2,200, 6,206, punto 88, 9, como es dinero, solo pueden haber, dos decimales, el 9 aproxima, el 8 a 9, y nos queda, exactamente, el salario indexado, ¿tienen alguna duda, hasta aquí? Ya este cuadro, teniendo, ya, el, el valor, del IPC, lo trabajan, con las mismas, fórmulas, que trabajaron, el ejercicio, de hoy, ¿alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces, hay que proceder, hacer una gráfica, en esta gráfica, como ustedes ven, yo lo que, coloqué, fue, los años, y, los valores, que me darían, el sueldo, y, plotié, y luego, le hice, la línea, a, los valores, que tiene, si se dan cuenta, el salario, más bajo, es 1800, es el, perdón, no más bajo, es el del 2013, y luego, acá, lo que ustedes, están viendo, es el salario real, y arriba, lo que es, el que se está pagando, en nómina, si ustedes, se dan cuenta, la brecha, en este ejercicio, cada vez, va siendo, mayor, es decir, que, la pérdida, del poder adquisitivo, provoca, que la persona, en este caso, pueda, comprar, menos de un tercio, de lo que compraba, de lo que debería, de comprar, en el año, dos mil, dos mil trece, ¿verdad? Según estos valores, entonces, esta gráfica, probablemente, les venga en el examen, ¿tienen alguna duda, de cómo hacerla? Noli, gracias, bueno, Noli, entonces, sí, muy buenas tardes, explicarla, por favor, sí, mire, pues, lo que hice yo aquí, fue tomar, voy a regresar, lo que tomé, fue, los salarios, nominales, y tomé, los salarios reales, para ir determinando, la congruencia que tendrían las políticas salariales, con relación al tema inflacionario, porque si ustedes se dan cuenta, acá los salarios han tenido un aumento, pero no como, como debiera haberse dado, porque si hubiéramos querido, que la, que la gráfica quedara exactamente una sobre de otra, nosotros lo que haríamos sería, colocar acá, 1800, y lo que graficamos, sería, el salario, indexado, pero, multiplicado por el poder adquisitivo, y eso nos tiene que dar, estos valores, multipliquen, el valor, 6,206, punto 89, por, punto 29, y les da, perdón no, ahí les va a dar el del salario, el del año base, para la gráfica, le indico el salario, entonces la gráfica, lo que toman ustedes, es el nominal, y el real, aquí está el real, aquí está el nominal, bueno, entremos a la parte práctica, aquí está su ejercicio, lo tienen que entregar, el día de hoy, o sea, ahorita tenemos las 5, menos 10, y, el tema de hoy era este, y si nos da tiempo, que usted termine antes, porque lo que quiero calcularle, son los tiempos, ¿por qué? para poder facilitar el examen, no se tarde menos, porque yo tengo un estimado, de esto, y hago pruebas del examen, pero quiero ver, cuánto le lleva a usted, este ejercicio, el índice de rotación de personal, los indicadores económicos, los métodos de evaluación, no analíticos, y los métodos de evaluación, analíticos en la teoría, y en la práctica, el método de comparación, de factores, sólo el método de puntos, no entra en este examen, del método de África, ¡oh!